¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí le va a estar dando tips que nosotros pudiéramos desconocer. ¡Sanju! Precisamente aquí es donde se compra los zapatos y también Arturo, mire, aquí encontramos el que se le perdió el otro día. Aquí tenemos tu zapato Arturo, ahorita estamos en el local 128 para que te dejes caer por él. Y la señora Rocío está entrando a la Expo Navideña de León y Moroleón a la derecha, somos prácticamente el quinto o sexto local donde la podrán encontrar. Claro que sí y no, espérate mira, para acá tenemos más variedad si te das cuenta, todo esto es mi local. Ah, o sea, usted es la pudiente de aquí de la Expo Navideña de León y Moroleón, Guanajuato, porque tienen más de dos pares de zapatos, o sea, tienen muchísimos. Sí, mira, tenemos también la bota de dama, bota larga, botines y mira, también traemos variedad de bolsas. Ándele, comadre, pues si es que está esperando, vénganse acá, saluden a toda la banda de Hoy Laguna, pase al local de la señora Rocío, porque como bien nos dice, hay zapatos, hay botas, hay guaraches, pero también hay bolsas. Ah, no, los perfumes para la mujer, no, 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 si te das, está chiquito el puesto, pero bien surgido. ¿Cuál chiquito? No, no, no sea así de bañada, usted vengase aquí con nosotros, con la señora Rocío, recuerden la Expo Navideña de León y Moroleón, Guanajuato, ahora yo me regreso con toda la banderola, vámonos para allá, usted también, véngase pues.